Raro y hoy tenemos una entrevista hermosa, voy a saludar a mis invitadas, estoy con Griselda Castellanos y con Fernando Ragazón y Fernanda, perdón, un aplauso muy grande les doy. Muchas gracias. Esas son las dueñas creadoras de las Tutis en Vos, un emprendimiento la verdad hermoso que surgió en pandemia y no quiero hablar tanto yo, me gustaría chicas que ustedes empiecen a contarnos qué es las Tutis en Vos, cómo surgió esto. Bueno, es un emprendimiento que tenemos con Griselda donde elaboramos sombreros, gorros, gorras, turbantes y vinchas para personas que tienen alopecia, ya sea en forma temporaria o permanente, temporaria más que nada orientada a los tratamientos oncológicos, porque bueno, las dos hemos pasado por esos tratamientos. Ustedes las dos tuvieron cáncer. Sí, cuando tuvimos cáncer de mama en distintas épocas, a mí me tocó en el 2017, donde tuve todos los tratamientos oncológicos, cirugía, todo, y bueno, Fernanda en pandemia en el 2020. En plena pandemia. En plena pandemia. Ustedes se conocen desde muy jovencitas, me comentaron. Sí, sí. Desde la adolescencia, somos de San Rafael, así que hemos vivido juntas también en algún momento. De adolescente movido juntas. Y qué loco, ¿no? Que la vida les haya puesto esa situación a las dos de haberse enfermado siendo amigas y hoy en día con este emprendimiento que la verdad, como siempre digo, ¿no? Cómo uno se puede reinventar desde el dolor y sacarle el lado positivo a lo que a uno le pasó. Y en el caso es el emprendimiento de ustedes que, como comentaban, hacen accesorios para personas que sufrieron algún tratamiento oncológico, que perdieron el pelo a raíz de lo que les pasó a ustedes. Entonces, ¿por qué son todos accesorios hechos a mano? Eso me gustaría que lo cuenten, cómo es. Sí, no están industrializados. Nosotros los diseñamos y, bueno, tenemos mujeres que los hacen a mano y absolutamente cuidados, absolutamente cuidados. Bueno, tenemos muchos diseños que los pueden estar viendo en pantalla. Ahí los estamos viendo. Y acá hemos traído algunas muestras. Y, bueno, Fer ahora la hicimos de tarde. Que no pinchen, no molesten, no raspen. Permiso, ¿no? Voy a sacar uno. Sí. Y que cubran toda la cabeza. Claro. Y si te fijás el diseño, la verdad que son lindos, que los puede usar cualquier persona. Claro, no hace falta tener algo. Lo que pasa es que nos pasó eso. Sí. Cuando nos quedamos sin pelo, quisimos recurrir a algo de moda y no encontramos absolutamente nada. Y no encontraba. Tanto que nos molesta vernos, porque hay gente que admiro. Que sale empoderada, sin pañuelos, sin nada. Sí, sí, sí. Pero a las que nos molesta decir, bueno, ¿por qué no tener algo bonito a la moda? ¿Por qué no incluir a nosotras que hemos pasado por eso en la moda? Claro. Sí. Y como que el objetivo también fue sacarle una piedrita a la mochila en este proceso, ¿no? Totalmente. Porque cuando vos estás en este proceso, bueno, tenés una mezcla de emociones, ¿no? Son miedos, son temores, son dudas, angustias. Y bueno, hay personas que lo pasan genial, sin ponerse nada, y otras que lo padecemos, el tema cuando nos quedamos sin cabello. Y bueno, un poco fue ese el objetivo. ¿Sabés qué pasa, Dani? Que cuando te quedás sin pelo, más allá de que es una distorsión de tu imagen, te encontrás con la realidad de la enfermedad. Claro. Porque como el cáncer no te duele, no nada, al principio, ¿no? Hablamos de cáncer que son atomados a tiempo. Sí, totalmente. Quedarte pelada y decir, guau, acá estoy. Claro, y mirarse en el espejo uno por ahí piensa, ¿no? Y dice, bueno, es el pelo, el pelo crece. No, el pelo es tu fuerza, lo que te da la personalidad. El pelo nos dice cómo nos sentimos. Viste que un día te levantás con los pelos todos desordenados y te das cuenta que, no sé, que es un día malo. Sí. Entonces es nuestra fuerza. Es nuestra identidad. Y sumale que es las pestañas, que no hay pestañas, que no hay cejas, desaparecen las cejas. Sumale que te hinchás por los tratamientos. Bueno, la distorsión es bastante importante. Que pasa, ¿no? Pero bueno, hay que transitarla. Hay que transitarla totalmente. Y pienso más allá de esto que este emprendimiento, las tutis en voz, que los las y los invito a todos a que los busquen en las redes sociales. Si alguno está pasando esta situación de que, mirá, estamos compartiendo la cuenta en Instagram, las tutis en voz. Que las chicas me comentaban que más allá de compartir todos los accesorios que hacen, turbantes, las boinas que estamos habiendo ahora, gorritos, ellas también se encargan de subir videos concientizando, ¿no? Lo que es la enfermedad es como que han armado como una comunidad. Porque como comentábamos, y vamos a dejar un poquito, vamos a hacer un paréntesis a los accesorios, como les comentaba yo a las chicas al principio, en los medios de comunicación uno siempre espera al mes de octubre, que es el mes en donde concientizamos a las personas sobre el cáncer de mama. Y me parece que todo el tiempo hay que concientizar y hablar. Que no hay que esperar a que llegue octubre para ir al médico, para hacernos los estudios, porque lo podemos prevenir mucho antes. Entonces la labor que hacen ustedes en las redes sociales, a raíz de lo que les pasó en concientizar, en hablar, en, no sé, hablar con médicos, nutricionistas, para que las mujeres o personas que tienen cáncer se sientan acompañadas, me parece que es re lindo también. Bien, sí, en realidad en nuestras redes decimos que es un espacio de encuentro, porque es esto, es poder brindar esto que vos decís, ahí en pandemia hicimos, vimos, porque no teníamos otra oportunidad, nosotros éramos, y otra chance, ¿no? Éramos personas de riesgo, entonces hacíamos vivos con mastólogos, con psiconcólogos, y este, el 19 de octubre, siempre lo tomamos como un hito para hacer algo especial, pero en el trayecto, en el año, nuestra idea es concientizar en otros aspectos que hacen a la enfermedad, ¿no? Claro, totalmente. Concientizar y apoyar también, ¿no? Las personas que ya están en tratamiento, hay videos con la psiconcóloga, que es precioso, es maravilloso, porque uno no sabe dónde estar parada, bueno, lo fuimos armando con ella para que ayudara a los demás, y también concientizar, siempre hablamos de que la detección temprana... Ayudó un montón, salva vidas. Claro, el cáncer de mama no se puede prevenir, o sea, a no ser que sea algo hereditario y demás, pero siempre hay que hacer los chequeos anuales, que mucha gente dice, no me lo hago porque tengo miedo. Miedo es esperar y que siga creciendo y que ya no puedas hacer nada. Escuchamos la palabra cáncer y es inevitable no asustarnos, cualquier tipo de cáncer, ya decimos eso y decimos, wow, nos vamos a morir. Hoy en día nos vamos a morir y no queremos saberlo, prefiero no enterarme nunca y bueno, ¿qué pasa? Hoy en día la medicina ha avanzado un montón y creo que uno tiene que amigarse, ¿no? Con la situación, con lo que a uno le pasa. En el caso de ustedes que lo padecieron, seguramente hay personas del otro lado que no es cáncer, que es otro tipo de enfermedad que también intentan amigarse, incorporarlo en su vida y saber que es algo que la vida les pone en el camino y que tienen que aprender a vivir con eso porque va a ser para siempre. Por más que uno se cura, me parece que es una mochila que van a tener siempre. Y me gustaría preguntarles y que nos cuenten para sacar un poco el mito de tenerle miedo a la enfermedad para poder hacerse los controles, ¿no? ¿Cómo es el momento cuando te enteras que tenés cáncer de mama? ¿Cómo es el momento en donde se lo contás a tus familiares? ¿Cómo es el día a día? ¿Cómo es el proceso? Bueno, siempre decimos que es un baldazo de agua fría. Es tremendo. Porque no te lo esperás. Y los miedos, la incertidumbre es totalmente normal porque, bueno, nosotros vemos, estamos acostumbrados a ver películas, a ver cosas que terminan todos vomitando. Hay películas trágicas que van al hospital, que se despiden. Que están desahuciados y más. Y cuando uno lo toma a tiempo, es mentira eso de que después la quimio, vos estás después en tu casa vomitando. ¿Hay medicación para que eso no suceda? Hay muchos mitos en esto. Hay muchos mitos y hay muchos prejuicios que está bueno también desterrarlos porque no estás todo el día tirada en una cama piel y hueso en general. No estamos hablando de tratamientos que están tomados a tiempo. Ese momento es tremendo, pero la actitud es absolutamente fundamental. Totalmente. Y cuando uno habla de tener una buena actitud, uno no dice, tenés que estar sonriendo todo el día. No, no, no. No porque no va a eso, porque no lo podés hacer. Si no es hacer lo que tenés que hacer y hacerle caso a los médicos, respetar tu cuerpo. Enfrentar la situación y como dije también al principio, no amigarse con lo que uno le estaba pasando. Aceptar. Aceptar también. Y a raíz de todo lo que a ustedes les pasó, seguramente hoy en día están ayudando a un montón de personas. No tanto mujeres, sino también hombres que pasan por estas enfermedades, que pierden sus cabellos, que se miran al espejo y se desconocen. En que piensan que van a tener que salir con un pañuelo y la gente ya por sí se va a dar cuenta lo que les pasa. Y no tienen ganas. Hay personas, como decíamos al principio, empoderadas, que salen con actitud y nos encanta. Pero hay personas que no hay que respetar lo que a cada uno les pasa. Entonces me gustaría que volvamos ahora un poquito más del emprendimiento. Por eso, como comentábamos, estos sombreros que estamos viendo acá, los hacen a mano. Y que es lo bueno también que le dan trabajo a un montón de mujeres para poder hacerlo. Porque los materiales que usan son especiales. Porque tienen que ser todo a mano porque cuando se cae el pelo, me imagino que todo el cuero cabelludo queda recontrasensible. Muy sensible. Está muy bien cuidado desde nuestra experiencia. Mira, permiso, voy a sacar este para mostrar cómo es la parte de adentro mientras ustedes nos cuentan. Claro, porque vos decías de jean. No, pero bueno, adentro está... Mira, Juancito. Esta es la parte de adentro de los sombreros. Todo esto está hecho a mano. Entonces, como vemos ahí la costura, todo eso hace que uno no le pique la cabeza y no la lastime. Todo lo que toque la cabeza está cuidado. Y está todo cubierto aparte. Todo cubierto. Ese sombrero no toca. Claro. Por el modelo no toca. Porque es alto. Pero los que tocan están todos forrados por dentro. Tienen un elástico ojal que se ajustan a cualquier tamaño de cabeza. Acá atrás. Y bueno, las telas que utilizamos son suaves, que no raspen fundamentalmente. ¿Las telas las consiguen acá en la provincia o cómo es el tema? Sí, porque en realidad como nos pasa de que, bueno, esto que estábamos justo ahora mostrando, no. Pero el que va pegado a la cabeza necesitamos tocarlo. Porque si tiene mucho poliéster no sirve. Claro. Entonces, pedir a Buenos Aires es una lotería. ¿Quién nos lo puede dar? No, tienen que ir, tocarla. Vamos, tocamos y lo tocamos. Porque lo vivieron. No, esto no sirve, esto no sirve. Porque claro, nos damos cuenta. Sí, tienen que ser materiales muy puros. Entonces, bueno, no hay otra manera que con el tacto. Aparte, también son las únicas que hacen esto, no solamente en Mendoza, escuchá lo que te estoy diciendo, son las únicas en el país que se les ocurrió hacer este emprendimiento pensando en personas que sufrieron algún tratamiento y que perdieron su cabello y que se miran al espejo y piensan, y ahora no. Hay personas que pensaron en eso, son ustedes dos, también lo pueden hacer por un mercado libre que hay en las redes. Sí, sí, sí. Lo pueden comprar por ahí también y mandarlo al interior del país. Lo estamos haciendo. Lo están haciendo. ¿Y cómo va eso? Bien. ¿Se vende? Sí, sí, sí. ¿Ha pedido alguno? Yo tengo ganas que sea de cuero, quiero que me combine con mi vestido rojo. Y si es con mucho tiempo, sí, pero normalmente por ahora no. No, estamos recién empezando, imagínate que hace dos años, esto es un bebé. Claro, es un bebé, siempre decimos un bebé porque salimos al mercado el 21 de septiembre del 2021. 2020. Plena pandemia, 2020, perdón. 2020. ¿Viste que la pandemia nos robó dos años? Nos robó. Un año y medio, un bebé de un año y medio. Entonces, bueno, vendemos por redes, por mercado y bueno, es nuestro bebé y... Y va a crecer un montón porque todo emprendimiento que salga del corazón no tiene, ¿no? Porque salir mal y sobre todo pensando en otras personas a raíz de lo que les pasó a ustedes. También seguramente muchas mujeres se deben poner en contacto contando la experiencia y ya formar una comunidad, ¿no? De apoyo. Nunca vendemos un sombrero si no hay una charla... Sin saber la historia. Sí, claro, cortita. Qué lindo. Pero, ¿qué pasa? Cuando pasás por esto decís, bueno, me apoyo en alguien que entienda. Claro, totalmente. Bueno, chicas, quería... La empatía, ¿no? La empatía. La empatía en esto es fundamental. Siempre resaltamos que la empatía en todos los aspectos hay que usarla siempre, pero sobre todo en estos casos cuando se trata de salud, cuando se trata de que alguien está atravesando alguna situación complicada, tener empatía con el otro ayuda a uno a entender lo que le pasa y al otro a sentirse un poquito más querido. Así que, bueno, quería agradecerles que su historia haya llegado acá a mis manos y poder transmitirla para que todos conozcan las tutis en voz. Ya compartimos sus redes sociales, también las imágenes de lo que hacen y espero que se sumen más mujeres y agradecerles el corazón enorme que tienen y felicitarlas también. Muchas gracias por su historia de vida y por la valentía. Gracias por su invitación. Así que, bueno, las buscan en las redes sociales si necesitan un poquito de contención o si están pasando por alguna situación en donde su cabello ya no está más. Bueno, miren qué lindo este emprendimiento, así que de vuelta un fuerte aplauso. Gracias. 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 Gracias.